Y en los radiodifesores de Obregón, televisora del Yaqui, el Espíritu Santo. ¡Generó a ser los campeones! En los cuatro polígonos de nuestro municipio. El principal de KGM, bienvenidos, son presidentes de la bienvenida. Estamos sacando adelante este proyecto que es un proyecto muy bonito. Y un proyecto en el que todos tenemos mucho que ganar y nadie tiene que perder. Muchas gracias por estar aquí presentes, gracias por su confianza, gracias por participar. Y vamos, vamos impulsando, vamos impulsando la paz y vamos haciendo ese compromiso de que la seguridad sea precisamente un compromiso de todas las felicidades. También que se han sumado muy bien. Estamos convencidos que no con la fuerza vamos a solucionar el problema de KGM. Los tres órdenes de gobierno, estamos convencidos que la mejor herramienta es la prevención. Vamos a ir a las causas y no a las consecuencias. Estamos convencidos que KGM sí será un lugar tranquilo, un lugar de paz. Muchas gracias. Estamos convencidos y confiamos en lo que el presidente nos ha dicho. El deporte es la principal herramienta para la prevención del delito. El presidente, y ahí está, ¡guau! De esta manera se inaugura oficialmente este programa nacional de prevención del delito en este torneo. ¡Gracias!